En cuestión de la superficie de rodamiento, no sé en qué tramos, porque recuerden también que hay tramos de la carretera que ya tienen más años construidos. Los primeros 50 kilómetros, esos tienen más de 10 años que se construyó ese tramo, ustedes lo conocen bien. Entonces, lógicamente es una carretera que tiene que darle mantenimiento. El último tramo fueron los 70 kilómetros que se construyeron, ese no creo que haya problema en este momento. Pues lo que pasa es que las carreteras hay que dar desmantenimiento, y aunque les desmantenimiento siempre las condiciones, la carga, acuérdense que ahorita tenemos una, la Secretaría está trabajando para que se apruebe la norma 012 de pesos y dimensiones en lo que estamos trabajando, de tal manera que podamos bajar un poco la carga a ciertos vehículos, porque la carga es la que nos daña mucho nuestras carreteras, ¿sí? Entonces, por más que le desmantenimiento con la carga nos rebasa el daño que hace la carga, sin embargo, pues tenemos que aceptar eso, porque tenemos que apoyar a la economía, y si el transporte no es eficiente y no se trata rápido, pues también tenemos problemas. No, yo creo que eso es al revés. O sea, en cuestión de seguridad, las pendientes y las curvas son mucho más suaves, mucho más, vamos, menos peligrosas, y en cuestión de carga, la carretera está diseñada para la carga que normalmente tenemos de diseño. Lo que pasa es que el sobrepeso es algo que no está, o sea, nosotros no podemos saber cuál es, precisamente por eso la Secretaría en esta administración está ya trabajando para poner unos sistemas donde vamos a controlar los pesos, las dimensiones y las velocidades. Ya estamos trabajando en un plan piloto en ese sentido, ¿por qué? Porque los vehículos no pueden traer exceso de carga, ¿sí? Porque las carreteras no están diseñadas para eso, están diseñadas para una carga. ¿Cuál es cierto? Pues sí, el que rebase va a haber multas, ¿sí? En ese sentido, y lo saben los transportistas, nada más que ahorita no tenemos una manera de estar verificando cada una de las unidades, pero ese es el futuro que tenemos que cuidar, porque si no, nos cuesta muy caro el mantenimiento de nuestras carreteras. ¡Gracias!